Va avanzando la tarde y va incrementándose el ambiente tanto en el pabellón de exposiciones como en los aledaños, en las casetas, en los cacharritos y donde está todo el recinto ferial porque está la temperatura extraordinaria para disfrutar de la 53 edición de la Feria de Cartaya. Y aquí en tu casa, en Radio Cartaya, en el 107.2 de la frecuencia modulada, para todo el mundo ya lo sabe, estamos también en www.radiocartaya.es. Continuamos con las entrevistas para conocer todas las impresiones de lo que está sucediendo en esta 53 edición, como decimos, de la Feria de Cartaya. María Isabel Pérez Ramblado, concejala, muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí como tú dices, viendo que aumenta la afluencia de público dentro y fuera de la Feria. Sé que es pronto para hacer un balance de la Feria, estamos empezando como diría aquel, pero supongo que es satisfecha hasta el momento de cómo va a estar transcurriendo todo, ¿no? Sí, sí, satisfecha. Además, todos sabemos que el miércoles es un día tranquilo, es un día del pueblo, prácticamente, ¿no? Pero yo veo que hay ganas de Feria y hay bastante gente en la calle. Todo el recinto en la carpa, ahora mismo está todo lleno de gente joven, que era gusto pasar por ahí. Uno tiene tendencia a ser olvidadizo con la memoria, ¿no? Pero yo ayer me aventuraba, tal cual se presentaba la climatología, tal cual se ha organizado todo, de que se pueden batir récord de presencia de gente en la Feria en el transcurso de este 2016. Yo he visto también mucha afluencia de gente, vamos. Ayer, que fue la inauguración de la fiesta, estaba yo, estuve hasta la una de la noche en el recinto y la gente no tenía ganas de irse para casa. Sí, estaba bastante bien. Siempre los extremos son malos, es decir, hay que buscar equilibrio, pero puesto en el extremo mejor que haga mucho calor que no llueva, ¿no? Hombre, el calor te hace salir a la calle, ¿no? Te apetece, aunque a mediodía todos estamos acostumbrados a pasar un poquito de calor en la Feria, es lógico. La estación se va desplazando más adentro cada vez y yo recuerdo llover mucho en la Feria, casi los cinco días. Y afortunadamente desde hace ya bastante tiempo la Feria se conserva perfectamente de temperatura los cinco días de ella. Concejala, cuando acontece un acontecimiento de esta magnitud que ya traspasa fronteras incluso provinciales y regionales porque vienen gente de todos los puntos de España, se ve el resultado en el escaparate, pero supongo que esto tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, tiene mucho trabajo. Cuando tú estás aquí dentro y lo compruebas, ves que esto tiene mucho trabajo. O sea, no es fácil. Aquí entramos y lo vemos puesto, como yo de ciudadana he entrado mucha gente, muchas veces, muchos años, ¿no? Y te das cuenta, bueno, viene y te lo ves puesto y no le das ninguna importancia, pero es que la tiene, tiene mucha importancia. Puesta trabajo llenar el pabellón, es una preocupación, bueno, la preocupación te digo que es desde que acaba la Feria, ¿eh? Ya empieza a programar y a pensar para el año siguiente y no es un trabajo de un día ni de una semana, es de muchos meses de trabajo para que quede como está. Y supongo yo que hay implicación de muchas áreas del ayuntamiento para que esto vea la luz de esta manera. De todas, de todas. O sea, yo creo que fuera no se queda ninguna. Ningún área del ayuntamiento, desde economía, desde seguridad, desde limpieza, desde cultura, desde feria, fiesta. O sea, estamos aquí. Hoy ahora mismo todo es implicado aquí. Es que es lógico. Esto es el ayuntamiento. Está claro. A pesar de los años difíciles que hemos pasado económicamente hablando, le vamos viendo la luz, pero todavía no del todo, porque nos gustaría el pleno empleo, ¿verdad? Sobre todo a vosotros los cargos públicos, pero Cartaya no ha dejado de ser nunca un referente a la hora de poner su feria en valor. Sí, sí, sí. Es que es nuestra feria, es nuestra fiesta de todo el año, nada más que contamos con la feria de la Virgen del Rosario, que es la patrona del pueblo, y entonces, con alguna dificultad, más que otra, como me dices tú, la parte económica, pero procuramos hacer todo lo posible para que nuestra fiesta no sea nunca inferior al año anterior. Vamos, se procura y lo conseguimos. ¿Te da tiempo a disfrutar de la feria o te puede más la responsabilidad? A mí me puede más la responsabilidad, sí, 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 porque, verá, es un recinto lleno de gente y queriendo que todo salga bien, pendiente de todos los detalles y estar más pendiente de lo que haces ahora que disfrutar de la feria. Pero bueno, la responsabilidad hay que tenerla y yo la cumplo, desde luego. ¿Qué parte de la feria te gusta más? Me va a decir que toda, porque esto es como el que tiene cuatro hijos y dice cualquiera quiere más, ¿no? Aquí quiere más. Pero hay algo que te llame más la atención. Bueno, es que dependiendo de la edad y dependiendo de los momentos, pues tú, la gente joven, vienen a mediodía y se van a las 5 o las 6 de la mañana, ya tú disfruta de otros momentos, pero es que hay un poco para todos, ¿no? Para la gente joven, para las medianas, que les gustan venir a ver el espectáculo de la noche, que se sientan ahí, a ver bailar, a ver cantar, a ver tocar la banda de música. Y hay gente que lo que le gusta es estar en su caseta, reunirse con los amigos, comer. Y hay otras que les encanta, pues venir a ver el pabellón, dar una vuelta por la parte de los puestecitos de los moros, que siempre les decimos. Sí. Y dar ese paseo por fuera, hay gente que le encanta venir a la parte ganadera, ¿no? Es que son dos o tres puntos y la verdad, pues cada uno tiene un gusto diferente y por eso nos gusta también la Feria de Cartaya, porque tiene un poquito para todos. Efectivamente. Concejala María Saber Pérez Ramblado, que ha sido un placer hablar contigo, gracias por atender los micrófonos de Radio Cartaya. Y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, que lo estamos viendo aquí en el escaparate, que transcurra la Feria con absoluta normalidad y que la gente disfrute muchísimo, ¿no? Claro, siempre gracias a vosotros, porque estáis siempre pendientes de todo lo que hacemos. Y gracias, pues, a todo el público que viene a nuestra Feria, porque además sin ellos la Feria no sería Feria, ¿no? No tendría sentido. Todo el que venga a nuestro pueblo, bien acogido. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias.